Lo primero que vamos a hacer es pelar, lavar y cortar las patatas como para tortilla. Las colocamos en un recipiente apto para el microondas, sazonamos y rociamos con una cucharada de aceite de oliva virgen extra. Mezclamos bien y tapamos con fil transparente. Introducimos en el microondas 10 minutos. Pasado este tiempo, sacamos, quitamos el plástico con cuidado de no quemarnos con el vapor y removemos las patatas. Tapamos con fil transparente. Volvemos a meter en el microondas otros 5 minutos más. En un bol batimos los huevos, añadimos un poco de sal al gusto, las patatas cocidas y el atún escurrido. Y mezclamos todo bien. Para cortar las patatas, ya que vamos a contar. Cocidate nuestros huevos, ¡ibes! Bienvenida y el menos los huevos. Y suavemente champúrido y cebollido. hinterlas de patatas de mía de los huevos. Pues que les aportes no necesitas. Y ajustas los huevos. 2 chistes de hojas. Y ya que es muy fácil de cojo. También lo que es posible, los huevos, leagran. Como bien, leagran y cojo, ¡Yo lo agarramos con un poco más puzco! Ponemos una cucharada de aceite en una sartén, calentamos y preparamos nuestra tortilla dorando por los dos lados. Como veis, es una receta rápida, fácil y muy rica. No olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos ninguna de las recetas. ¡Suscríbete al canal!